Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa de Más que Política, cercanle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella información que ustedes más demandan en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Valsequillo. Para ello tenemos con nosotros al primer teniente alcalde del municipio de Valsequillo, don Eduardo Denis Cabrera. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. ¿Mucho frío por Valsequillo? Bastante, bastante. Ayer y hoy ha hecho bastante frío, pero también ha traído agua que viene bien a los cultivos y viene bien al municipio. ¿Esta agua que ha venido en diciembre viene como agua de mayo? Como agua de mayo, porque además no ha traído ese viento que se esperaba, por lo tanto no han habido destrozos que lamentar y sirve para que los agricultores puedan cubrir esa sequía que ha habido hasta ahora. Pues entramos en materia, si me lo permite, podemos entrar en los eventos deportivos que se ha celebrado en el mes pasado, mes de noviembre, y hablamos de la concentración canaria de Valsequillo para concentrarse. Sí, bueno, dentro de ese convenio que ya firmamos hace cinco o seis años, no me acuerdo bien, año 2011 me parece que fue, seis años, pues la Federación Canaria de Valsequillo trae sus concentraciones preparatorias al municipio de Valsequillo y en octubre y en noviembre pues se desarrollaron esas concentraciones previas y ahora pues en diciembre ya son las que los deportistas se quedan en el municipio, pernocta y entrena. De hecho tuvimos una, la primera del 6 al 10 de diciembre, donde estuvieron en Valsequillo dos selecciones entrenando y alojado. Y nuevamente volvieron el día 19. Y el día 19 volvimos y ahora pues volveremos otra vez del 21 al 23 de diciembre y del 26 al 29 y luego pues rumbo a Galicia al Cambrado de España. ¿Con mucha ilusión? Pues como todos los años, con mucha ilusión y con muchas ganas de que Canarias sea un referente en el balonmano, como lo está haciendo ahora mismo en femenino y en masculino, pues cada vez hay más progreso y más trabajo para que así sea. ¿Se ha avanzado en el mundo del balonmano? Sí, yo creo que sí. Yo hablo a nivel municipal, que hemos pasado de ser un club de 90, 80, 90 deportistas a 180, que fuimos el año pasado y ahora pues vamos por 132 y no hemos empezado, hemos empezado los colegios pero no hemos empezado las competiciones federadas de los colegios. Pues yo creo que llegaremos otra vez a ese número e igual subimos un poquito más. Por lo tanto, si Valsequillo sube el número de licencias, el resto de Gran Canaria y Canarias pues está subiendo considerablemente. Oiga, el clínico de Navidad, eso no podemos descartarlo. Bueno, ese clínico de Navidad nosotros ya hicimos en verano la asociación de clubes, digo nosotros porque estamos estamos en todos los fregados. La Concedralía de Deportes y la asociación de clubes hizo el clínico de verano y ahora pues bueno, un poco con servicios sociales, la Concedralía de Servicios Sociales, pues hemos organizado este clínico de Navidad, ese es el antontón navideño, para un poco cubrir esa fecha donde los niños ya dejan de tener clases y sus padres, pues muchos siguen trabajando y siguen con sus responsabilidades, pues puedan tener esos días, actividades varias como ya hicimos en verano. El deporte de salud. El deporte de salud, el deporte, ese trabajo de relación entre personas, en fin. Aspectos positivos todos los que podamos hablar a ese nivel, claro, no estamos hablando de deporte élite que podemos hablar de otras cosas que a veces contradicen a la salud. Tú que vives el mundo del deporte y llamas sobre todo el deporte base, trabajas enormemente por ese deporte base y cuando hacemos un análisis del niño y la niña que practica deporte, el cual siempre recomendamos a los padres y las madres que sus hijos practiquen deporte, el que quieran. Y aunque digan, no, es que ya le compré, que hizo practicar judo karate, le compré un kimono y se lo puso dos días y ahora quiere bailar y ahora quiere... No, no, que siga probando todos los deportes. Habrá alguno que al final se quedará. Ahora, ese deportista, cuando ese niño está practicando, esa disciplina de los clubes, ¿has visto cómo se realiza como persona? ¿Más disciplinado a la hora de estudiar, a la hora de formarse como persona? Sin duda, es uno de los aspectos positivos que tiene. Es decir, esa forma de organización deportiva se extrapola luego a su organización de vida personal y hace que sean ordenados, que sean disciplinados, que cumplan con los horarios, que se organicen y, sobre todo, que sean personas competitivas en el sentido sano de la palabra. No hablo de competición para escallar al de al lado, sino, quiero ser el mejor en los estudios, quiero ser el mejor en mi casa, quiero... Pero, insisto, no le inculcamos eso de ser el mejor a costa del otro, sino a costa de tu propio esfuerzo y tu propia responsabilidad. Para mí es fundamental, es un modo de vida, el deporte, ¿no? Que hace que seas mejor persona también. Oiga, en talleres de defensa personal. Hablábamos de judo y karate. Sí, bueno, eso es un taller de defensa personal que también se dio en colaboración con la Consejalía de Igualdad y que, bueno, que también, pues, hablamos de lo mismo, ¿no? De utilizar la defensa personal como un mecanismo de prevención y no de agresión a nadie, ¿no? Es decir, es importante distinguir cómo impartimos la formación en la base, ¿no? Si lo hacemos para formar y educar o si lo hacemos para defenderte o para prevenir, ¿no? Es decir, yo creo que hay que matizar bien porque si no, al final, no conseguimos la educación en valores que practicamos y marcamos, sino conseguimos que la gente, pues, sea violenta y haga uso de lo que sabe para agredir y no para, precisamente, prevenir. ¿Juegos escolares? Yo creo que es una apuesta por la que no podemos renunciar, donde trabajamos los ya conocidos talleres del jugo limpio. Este año hemos metido, y como siempre, porque queremos y creemos que hay que no dejar morir de éxito las cosas, hemos metido a la policía en estos talleres para que den charlas de educación vial y de algunos temas más relacionados, pues, con esas edades que son edades muy importantes en la educación. Por otro lado, también tenemos, en este caso, la dudoteca de Navidad, que también se lleva a cabo y participa en una de las áreas que usted gestiona, que es el deporte. Sí, bueno, la dudoteca, pues, es otro también trabajo donde participamos. Yo creo que nuestro municipio, pues, goza de que todas las áreas trabajen integradas unas con otras, que no seamos áreas que vamos cada uno a su objetivo, sino que es un objetivo común y, en ese sentido, pues, la dudoteca forma parte también de esa programación navideña que en su conjunto se ha sacado en el ayuntamiento, donde participamos todas las áreas. Y también otro proyecto que es importante para el desarrollo de las edades de 6 a 14, 15 años. Usted, primer teniente alcalde del municipio de Barsequillo, conseja de Desarrollo Económico, Deportes y Seguridad. Tres áreas muy distintas que van entrelazadas. Sí, un poco obedece a eso que hemos hablado. Este modelo de trabajo, pues, hace que, aunque sean áreas distintas, pues, al final termines integrando acciones y termines integrando eventos porque son complementos unas de otras, ¿no? Y son, además, complementos necesarios. Ahora entramos en el mes de... Estamos ya dentro de este mes de diciembre, este último mes del año, esa reunión de Frutos Rojos. Bueno, nosotros dentro de la programación del área de desarrollo local hemos planteado una serie de acciones para el último semestre del año 2017 y toda la anualidad del 2018. Una de ellas es un proyecto piloto de Frutos Rojos que queremos poner en marcha el año que viene en el municipio. Para eso hemos reunido a 10, 12 agricultores del municipio que ya, pues, plantan, que plantan fresas, que plantan hortalizas y que, bueno, que vemos que tienen esas posibilidades de también empezar con los Frutos Rojos. Barzaquillo es un municipio con el clima ideal para que estos productos se den y para esta potenciación de este mercado que está siendo bastante importante a nivel regional. Y en ese sentido, pues, vamos a iniciar este proyecto donde ya hay gente interesada, se empezará a plantar y podremos ver en un año si al final, pues, esa gente del proyecto piloto puede hacer de esto también una fuente de ingreso importante para sus explotaciones. ¿Será la marca Frutos Rojos Barzaquillo? La idea también es un poco esa de trabajar la marca de los Frutos Rojos de Barzaquillo y ya con la fresa se está trabajando en la asociación de freseros y con los Frutos Rojos, pues, también se quiere buscar una marca que nos identifique. Esa reunión que se ha mantenido también con otros de los sectores de la agricultura, hablamos de la papa. Sí, el sector de la papa también. En Barzaquillo hay mucha producción de papa y lo que queremos un poco es trabajar como trabajamos en la línea del sector de la fresa y el sector de los vinos. Buscar que se asocien para hacer acciones comunes llámense eventos, llámense compras llámense acciones conjuntas para abaratar precios y que además puedan seguir explotando la papa en el municipio que les pueda ser rentable y que además, pues, también se cree la marca de la papa de Barzaquillo y que nos diferencie del resto de la papa de la isla de alguna forma. Bueno, ¿y cómo va a diferenciar esa papa? Bueno, yo creo que Barzaquillo se diferencia, pues, en cómo trabajamos, se diferencia en la calidad del agua, se diferencia en muchas cuestiones, el clima también ayuda bastante y en ese sentido, pues, nosotros queremos que se hable de la papa de Barzaquillo, ¿no? Igual que se habla de la fresa de Barzaquillo, igual que se está empezando a hablar del vino de Barzaquillo y que queremos que la papa, pues, no sea un sector ajeno a ese trabajo que se está haciendo desde muchos agricultores que les cuesta, pues, mucho trabajo sacar su producto, ¿no? Pero ahí no hay un hándito en el sector de la papa el coste de ese producto el cual no recibe el apoyo que tiene que recibir por muchas campañas que se digan y por muchos centros comerciales o en este caso empresas de alimentación que asuma la producción de esas papas cuando vemos la papa de importación a la mitad de precio que la papa de aquí, la papa del país. Sin duda, pues, por eso planteamos el asociacionismo, ¿no? Para que los costes se puedan bajar y para que podamos competir que es el mismo problema que tenemos con la francia. ¿Cómo puede bajar el coste? Por mucho que se asocie el agricultor, el agua que paga aquí le cuesta como agua de oro. Las ayudas son mínimas. Cuando vemos que te entra la papa de importación con ayudas, con todas las facilidades del mundo es un hándicap para el agricultor canario. Sí, es un hándicap que hay que trabajar desde el gobierno canario. Esa es la presión que hacemos y es el mismo problema que tenemos con la fresa. Es decir, es más fácil que entre la fresa de fuera y más barata que no comprarla aquí y trabajarla aquí. Entonces, de ahí es que busquemos elementos diferenciadores para que la gente compre y diga, bueno, me sale un poco más caro, pero estoy comprando productos de aquí, de la tierra, de Gran Canaria, de Canarias. O sea, que haga distinguir la calidad de lo que viene de fuera y así poder defender lo nuestro, ¿no? Es igual que pasa con el queso. Es decir, ¿por qué compramos queso de aquí que es más caro frente al que viene de fuera? Pues por la calidad, porque sabemos que es de producto de aquí. Yo creo que esa es la defensa que nosotros hacemos. Es verdad que si desde fuera no se ayuda, si desde el gobierno canario, si desde el gobierno español, si desde todos esos entes responsables no hay una ayuda y se ponen aranceles y se ponen trabas o no trabas, porque claro, estamos en un mercado, estamos en la comunidad económica europea y tú no puedes prohibir que no entren productos de afuera, pero sí que haya... Pero es que te entre productos o prohíbas significa encarecer la cesta de la compra y encarecer la situación económica donde muchas familias podrías hacer un producto no al alcance del bolsillo de la familia, por mucho que diga el gobierno de España que estamos saliendo de la crisis, pero el salario es el que hay. Ha salido de la crisis otros, pero la clase media trabajadora que han intentado que desaparezcan sigue en crisis. En crisis peleando por sacar un sueldo. Por lo cual, no cree usted que, pienso, que debería mimarse más al sector de la agricultura, de la ganadería o de la pesca. Por ejemplo, ahora tenemos el problema del atún rojo cuando se le prometió al sector pesquero, especialmente que afecta al municipio de Moan, que esa cuota del atún rojo iba a aumentarse para poder hacer frente y ahora resulta que se disminuye, por lo cual vuelve nuevamente a mentirle a un sector que vive de la pesca. No hay defensa. Y cuando hablamos de esa defensa del Canario, de la situación de Canarias, no solo con el diputado 136 y la diputada 135, 176, 175, ahí con los números, y el 155 por el otro lado. La lotería la tenemos este año garantizada, pero bien. Pero, ¿dónde están los otros diputados? Los diputados del Partido Popular, los diputados del Partido Socialista, los diputados de Ciudadanos, los diputados de todas las formaciones políticas que son canarios, que viven el problema de Canarias y miran para otro lado? Yo insisto en que creo que hay que hacer un frente común en la defensa de los canarios. Y llámese quien se llame y tenga la sigla de quien sea, porque al final no estamos aprovechando esa oportunidad que nos da ahora mismo la situación política en Canarias, que es defender los canarios para que nos entren recursos y poder defender sectores como la agrícola ganadera que han estado siempre desprotegidos, que no se les ha valorado como debe valorarse y que además ahora mismo están significando una fuente de ingresos importante porque derivado de la crisis mucha gente se ha vuelto a sus municipios a plantar, a poner animales y a trabajar la agricultura y la ganadería. Entonces habrá que hacer una lectura, habrá que hacer un frente común y analizar realmente cuáles son los problemas que tenemos en Canarias y ir a por ellos, no estar mirando para otro lado o estar peleando si yo conseguí un millón de euros quien lo consiguió fue Paco Olivares. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es que entre Paco Olivares y yo pelear por dos millones de euros, ¿no? Esa es un poco mi idea, ¿no? Igual, como soy un político de pueblo, Paco, no tengo ni idea de cómo se mueve eso, pero yo creo que lo que hay que pelear todas las siglas es para traer para Canarias. Usted como político de pueblo que no tiene idea, yo creo que tiene más idea, por muchos políticos de pueblo, porque los políticos que están en el parlamento, los diputados, el presidente de la nación está allí porque hay políticos en los pueblos que son los que hacen ese trabajo. Bueno, que a lo mejor uno es un apasionado, Paco, y habla y es un romántico de las cosas, pero... ¿Usted cree que es romántico de las cosas y un apasionado cuando se compromete con sus ciudadanos a defender un sector? Eso se llama honradez y compromiso y seriedad. No es apasionado. Es que cuando se entra en política creo que el político decente, el político honrado y el político que puede tener creabilidad por parte de la sociedad, la cual ha perdido muchos políticos, de esos que están arriba, los que no son de pueblo, son los que han creado esa mala imagen del político de pueblo, que tiene ese compromiso. La desafección política en la que estamos metidos, que la gente cada vez cree menos en los políticos y muchas veces justificado. que usted haya acogido un sector de los empresarios de Valsequillo y aprovechando esos viajes que muchos van de turismo porque van invitados por sus amigos diputados europeos al Parlamento Europeo a pasarlo bien que algunos van y otros también irán. Usted ha llevado a empresarios de Valsequillo a conocer el Parlamento Europeo pero principalmente buscar alternativas, buscar inversiones, buscar y presentar proyectos. Oiga, aquí hay un pueblo que se llama Valsequillo que está en la isla de Gran Canega y que está en España, que es Europa también. Somos parte de Europa, sí. Eso se llama trabajar por un compromiso y por respetar a un sector que se ha maltratado, señor Denny. Se ha maltratado por muchas promesas políticas que ha habido en una elección y en otra porque todo se llenaba en la boca, señor Denny. Cuando la crisis del ladrillo todos los políticos por actividad y por paciencia se montaron en la guagua de vamos a trabajar por los sectores primarios para crear empleo, el día después el sector primario está abandonado y eso es una realidad. Ahora mismo tenemos un problema también en el sector primario que se llama relevo generacional, es decir, hay mucha gente, muchas explotaciones agrícolas ganaderas que sus hijos no quieren seguir en la explotación porque es una profesión maltratada, es una profesión mal vista, entre comillas y eso es un problema real del sector. Nosotros fuimos la semana pasada sí, la semana pasada el alcalde y yo a una jornada de desarrollo rural que organizaba la FEM, la Federación Española de Municipios en Madrid precisamente para hablar del desarrollo rural en España y la verdad es que te vienes con un sabor agridulce porque por un lado ves cómo está el desarrollo rural en España y como usted dice hablamos de un desarrollo rural y luego practicamos otro y un sabor dulce porque ves que Valsequillo un pueblo de más de 9.000 habitantes va en una línea de trabajo que muchos pueblos con similitud de población en el territorio peninsular no hacen ni la mitad y con más recursos con más ayudas contentos porque hemos marcado una línea de trabajo que es adecuada para el municipio en el que estamos luego te podrás equivocar o no podrán salir los proyectos o no pero por lo menos tenemos una planificación y una línea que no va muy en desacordo con lo que se está haciendo en el resto de España es que es algo que usted acaba de decir es que los hijos de los agricultores no quieren seguir pero es que se le invita que no sigan a los propios agricultores se le dice deja de plantar es que se le amarga la vida a los agricultores esos ponen amor a la tierra hay un ejemplo que además salió ahí con esto de las ayudas de los gobiernos en Valencia un un agricultor explicó su situación además tiene una explotación innovadora adaptada con nuevas tecnologías una vilquería yo para empezar aquí tuve que poner 60.000 euros que no tenía porque las ayudas me llegan un año después de yo iniciar la explotación es decir no me dan 60.000 euros para yo empezar mi explotación y luego ir pagándolo como ayuda al gobierno tengo que arrancar con 60.000 euros que no tengo para luego empezar a presentar ayudas para que me las den o no pero ya yo he tenido que invertir unos 60.000 euros que no tengo y voy al banco y me dice que no me los da es decir estamos haciendo las cosas al revés vamos a dar las subvenciones antes asumir asumir un porcentaje de riesgo y que luego si el proyecto no llega pues entonces no le sigue dando pero lo que no puede es a un joven que se quiere iniciar en la agricultura decirle que tiene que poner 60.000 euros pero vamos a ver si los gobiernos tienen el ayuntamiento que es la política más cercana la que vive la que está mascando la que está aguantando el palo porque cuando un vecino se va a quejar no se va a Mariano Rajoy ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias ni a Albert Rivera se le va al concejal de turno o al alcalde de turno o alcaldesa de turno o concejala de turno que es el político más cercano para que le resuelva el problema que tiene por lo digo yo que fuente de información más importante pues oye se hace un banco de información a través del ayuntamiento y sabremos a que agricultor se le puede o no se le puede por su trayectoria porque quien lo conoce el alcalde del concejal de turno los técnicos del ayuntamiento los trabajadores porque porque han vivido el día a día y habrá una información de alguien que es viable a que se le dé esa subvención por su trayectoria que había que reconocer y darle una palmadita en la espalda y decirle toma las ayudas oye ponte al día no sigas con el sacho cómprate el trastor pero es que lo tiene claro como va yo a presentar un proyecto como usted dice cuando ya tengo que ir a tocarle al puerto al banco primero tengo que pedir una subvención es igual que cuando es que esto es escandaloso lo que hacen los gobiernos porque es muy fácil la publicidad y la propaganda hemos invertido y vamos a dar al sector agrario una subvención de 200 millones de euros para el año 2018 alguna vez habrá oído usted eso explícale ahora al agricultor cómo va a llegar la subvención y dígame de esos 200 millones cuánto realmente dio en el 2018 no había ni dos euros primero porque sabe que le marcan los tiempos para que no los acceda o se lo dará algún terrateniente amigo del partido curiosamente curiosamente es que es algo que yo no entiendo por qué se le da la espalda al sector de la educación es un problema de planificación y de hacer política real de lo que queremos es decir insisto si tú quieres que los jóvenes se integren en el sector primario pues tendrás que poner una serie de ayudas y además hacerlo de forma atractiva si yo tengo que pedir 60.000 euros pero para pedirte 60.000 euros tengo que decirle a mi padre que embargue su casa o que la hipoteque para darme 60.000 euros a mí yo no voy a irme a la tierra pero es que no son 60.000 euros don Eduardo Deni no son 60.000 euros porque si usted tiene que embargar la casa en este caso hipotecar la casa para pedir un crédito al banco ya los intereses que tiene que pagar al banco ya no son 60.000 euros ya le estamos poniendo todavía la losa más encima y eso es lo que es que cuando me dicen por ejemplo el gobierno saca unas subvenciones para una ayuda de la pensión no contributiva y da una ayuda de 100 euros pero es que le dice a la persona que va a ser de los 100 euros que tiene que tener una cuenta bancaria pero es que no son capaces de decirle a los bancos que no le puede cobrar comisiones a esa gente por tener una cuenta bancaria es que por tener después tiene que pagar esa cuenta bancaria que tiene que hay algunos que sí y hay otros que no pero los que te cobran ¿qué ayuda le estás dando? ninguna cuando tiene que pagar el mantenimiento de una cuenta le está adelantando el dinero para luego devolvérselo con creces parece que lo hace para seguir dándole vidilla a los bancos aquí hay un negocio de cojonudo mira le vamos a dar subvención a estos pobres para que estos pobres hagan una cuenta y tú le cobres comisiones pero oiga es que le das 100 euros y encima tiene que pagar 20, 30 euros de comisión de mantenimiento de una cuenta a un tío que le ha dado 100 para mal vivir aquí hay alguien perdido en el norte claro esa es la realidad que está sufriendo la sociedad en toda España y ustedes desde el municipio de Barsequillo están haciendo crecer a un sector como es la agricultura con un producto que viene hasta la señora socialista de Andalucía a probar la fresa que no tiene nada que envidiar a la devuelva y nadie apoya el sector de la fresa así es hacen ustedes la fiesta de la fresa donde de la fresa hacen de todo dentro de poco vemos hasta un perfume de un champú no me hagas idea lo todo claro champú o perfume de fresa de Barsequillo es que lo único que le falta porque ustedes por inventar han inventado dentro de poco vemos una nave espacial saliendo y dicen no es una lanzadera un cohete que lanzamos de Barsequillo y se demuestra que la fresa está viva pero nadie apoya al sector de la fresa es decir vamos a hablar con el sector de la hostelería y tienen que ir de la mano los sectores primarios con el sector empresarial que nos estamos llenando la boca de tantos visitantes que hay es que si todos los millones de visitantes que entran en Canarias y los que entran en Canarias se comen una fresa no hay producción de fresa en Barsequillo ni tierra para plantar por lo cual donde está esa iniciativa por parte del gobierno para apoyar a esos sectores para que los hijos de los agricultores tengan esa ilusión de poder seguir trabajando la tierra porque puede seguir viviendo de un sector como es la agricultura y usted está luchando parece don Quijote de la Mancha luchando contra un molino hombre yo creo que son muchos los Quijotes yo creo que ese sector está peleando mucho un sector muy que no se da por vencido de ellos son exigentes hasta con nosotros pero cosa que nos parece bien porque al final es una defensa del sector que nosotros también tenemos que acompañar en esa pelea para que ellos se vean por lo menos reconocidos que es lo mínimo que piden nadie está pidiendo que se les dé dinero para quedárselo a ellos están pidiendo que se les reconozca que se les facilite las ayudas que se les facilite la documentación que tienen que presentar cuando viene una subvención como el POSEY en fin diferentes cuestiones que hagan más fácil su trabajo porque no he escuchado ningún agricultor ningún ganadero que diga regálame todos los meses mil euros para yo vivir bien aquí y te pongan una vaquita en la cuadra o la gallanía nadie ha pedido eso están pidiendo que se reconozca su trabajo que se les facilite el relevo generacional porque a muchos les da pena que un trabajo que han hecho toda su vida ahora nadie lo quiere acoger se les va la vida se les ha ido la vida trabajando en su explotación y eso es un poco lo que el sector demanda fíjense usted por donde estaba diciendo lo de Barceguillo que dentro de poco vemos un cohete para la luna si hace falta si hace falta poner el espacio se busca fíjense usted por donde hoy iba oyendo la radio y se está hablando de una ley que quieren poner y estoy de acuerdo sobre todo por el tema de los animales de nuestras mascotas fiestas donde han llegado que quieren llevar una ley incluso para incluir que esos animales esas mascotas pues parece ser hasta la custodia compartida en los divorcios que sea un juez que diga que la mascota pues tiene que tener y resulta ser que ese pueblo como usted ha dicho Barceguillo ha trabajado por esas mascotas y han logrado en este año que se haya reducido nada más y nada menos que una cifra muy importante el 50% de abandono es que ustedes van por delante del Estado bueno nosotros hemos trabajado este tema durante muchos años no es que aparezca ahora es verdad que recogen los frutos por la constancia en las diferentes campañas que se han hecho pero ha sido fundamental ese trabajo de concienciación a la ciudadanía que llevamos haciendo muchos años y que pues este año se ha trabajado directamente igual que el año pasado en los colegios donde el veterinario municipal a través de un convenio que se ha firmado con el colegio de veterinario pues ha ido al al colegio a los diferentes centros escolares del municipio a hacer charlas de campaña de concienciación de que no es la mascota no es porque hoy tengo este capricho me compro un perro o un gato y mañana como se me pasó el capricho lo dejo allí ha sido un trabajo importante que hace que lleguemos a este número ahora también es verdad que yo soy crítico soy crítico con las mascotas porque aquí se nos ataca el ayuntamiento porque no hacemos más campañas cuando hemos hecho muchas pero aquí nadie ataca a la ciudadanía que se compra una mascota sin saber la responsabilidad que conlleva tener una mascota y que luego la abandona para que el ayuntamiento la recoja cuando hay muchos canales de recogida de mascotas cuando se hace imposible cuidarla entonces yo quiero ser crítico también cuando uno yo por ejemplo no tengo mascotas pero no porque no me gusten sino porque evidentemente no tengo el tiempo necesario que requiera tener una mascota y entonces pues decido no tenerla lo que no puedo es decir bueno pues voy a comprármela porque me encanta y después al mes la dejo abro la puerta a mi casa sale para afuera cierro y ya no entres más pero hay que también pedir responsabilidades a la gente que abandona las mascotas ¿no? porque siempre queremos lanzar la pelota a las administraciones públicas que tenemos parte de culpa o que somos responsables o corresponsables pero no somos los responsables totales de que Paco Olivares se compre un perro y Paco Olivares lo deja el siguiente día porque es que ya me aburrí del perro porque ladra por la noche no sé si me entiende lo que le quiero explicar yo creo que hay que poner sobre la mesa los dos debates ¿no? o sea nosotros el de la responsabilidad que nos toca y el de hacer campaña para que esto no suceda y la ciudadanía ser responsables a la hora de tomar la decisión de adquirir una mascota ¿no? ¿qué valora de este año 2017 se nos está acabando? pues la verdad que se nos ha acabado rápido no sé si eso significa que hemos tenido bastante trabajo y que las cosas han ido saliendo o no sé qué valorar lo que sí digo es que bueno ahí están los números que tenemos en el ayuntamiento donde hemos reducido la deuda donde hemos hecho una programación anual general llena de eventos el otro día hablábamos en las reuniones que al final hemos tenido un evento dos por fines de semana es decir de enero a diciembre Valsequillo ha tenido eventos prácticamente todos los fines de semana pero un evento de gran nivel cada mes ¿no? y eso pues bueno marca un poco el trabajo que se ha venido desarrollando en el municipio la apuesta real por todos y cada uno de los sectores profesionales del municipio por los segmentos de población es decir hemos trabajado y hemos hecho eventos para todas las edades y para todos los segmentos en el municipio y yo creo que eso pues para mí ha sido positivo es verdad que usted me puede decir hombre ¿qué va a decir usted que está en el gobierno? yo no le digo nada yo le digo que ahí está la programación ahí están los eventos y que cada uno juzgue para mí es una ha sido positivo ¿no? sobre todo porque esos eventos han traído economía al municipio ahora que se habla de economía circular y de lo que genera esa sinergia económica que generan los eventos yo creo que en Barsequillo pues esos eventos han generado economía importante para que nuestros negocios pues puedan seguir resistiendo la crisis ¿no? ¿en desempleo se han bajado las cifras del paro? en desempleo hemos bajado las cifras del paro un porcentaje importante hemos hecho políticas de empleo hoy mismo clausurábamos el PFAE de pintura de turismo lo clausurábamos hace 15 días son proyectos donde tenemos a 15 vecinos y vecinas del municipio trabajando durante 11 meses aprendiendo una profesión cobrando y que ahora pues se insertan en el mundo profesional ¿no? tenemos muchos más proyectos a través de la asociación de empresarios también se han generado muchos trabajos muchos puestos de trabajo y el PRODAE que es un proyecto que tenemos en desarrollo local a través de la Consejería de Empleo pues ha logrado que empresas nos llamen para ver gente que tenemos en nuestra bolsa de empleo para que se incorporen ha sido un año de formación de mucha gente que además es donde creemos que está la oportunidad ¿no? es decir está muy complicado acceder al mercado laboral pero no porque seas más responsable o menos responsable sino por un problema que se llama formación y en eso es donde nosotros estamos incidiendo bastante en formar a la gente que está en el desempleo para que pueda competir en igualdad de oportunidades a la hora de enfrentarse a una entrevista laboral ¿no? pero ha dicho usted dos profesiones que son profesiones que tienen demanda y profesiones de formación para acceder a la vida laboral pintores y turismo sí creo que es fundamental ¿no? buscar también la clave ¿no? pero es que esa es la clave ¿no? de hacer cursos de formación tener personas formándose que puede darse paso de insertarse en la vida laboral oye que cuando vemos por ahí que van a hacer un curso de fontanero plomista vamos a ver cuando van a poner plomo otra vez en la tubería si lo que quiere es coger un dinero para tener una persona seis meses cobrando un sueldo por tenerlo ahí y hacer un favor a los cuatro colegas que pegaron los carteles el año pasado eso no es la alternativa de formación y lo que me ha dicho usted es importante ¿no? estamos formando para acceder a la vida laboral creo que es fundamental porque es que podemos hablar de que el gobierno canarias o quien sea nos da 50 millones de euros para acabar con el desempleo pero ¿cuánto tiempo? porque tú puedes invertir 50 millones de euros y acabas con la tasa de desempleo en el municipio pero el dinero se sacaba lo que hay que formar para generar economía para generar empleo y para que se mantengan el tiempo no sea una historia de bueno pues ahora vengo en diciembre del 2018 y te digo oye Paco que es que bajamos un 50% de la tasa de desempleo en Barsequillo y después en el 2019 son las elecciones y nosotros no estamos y el que viene pues toda esa gente se va al paro porque hiciste un proyecto de 6 meses y sube el desempleo otra vez yo creo que el trabajo es de constancia y de formar a la gente para que pueda acceder a un empleo de calidad y de durabilidad en el tiempo no que sea para enmascarar números ¿no? que creo que es lo que todos los gobiernos luchamos no es que nosotros seamos los únicos que hacemos esto yo creo que lo que queremos todos es empleo en el tiempo y calidad en el empleo no que sea una historia de números y de estadísticas ¿no? oye el faltamiento de la vía de Barsequillo valoración positiva negativa yo creo que ahí está la comodidad y la calidad que se le ha dado a la vía yo creo que era una necesidad que había en el municipio es verdad que ese trabajo nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo con el Cabildo y que ahora pues tocó en esta fecha yo sí quiero pues agradecer a los vecinos las vecinas y y a las empresas del municipio la paciencia que tuvieron en esa semana porque creo además que fue fundamental para poder tener lo que tenemos ahora una vía de calidad y que pueda pues facilitar el acceso al municipio y que creas que no pues si antes tardaban 10 minutos porque hay muchos baches y porque los tenías que esquivar o porque ibas despacio ahora pues la vía está en unas condiciones de calidad para 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 que el municipio tenga la seguridad exacto tanto fue la polvadera que se levantaba con con ese asfaltamiento de esa vía al final no cree que el vecino es comprensible y el vecino entiende y el comerciante el empresario entiende que va a ocasionar un pequeño trastorno yo creo que en líneas generales sí además así fue es verdad que tienes tu problema porque para cada persona tiene su peculiaridad y su necesidad personal pero en líneas generales yo también creo que la la sociedad somos personas de costumbre con muchas veces miedos a los cambios aquí hablábamos de que llevas toda la vida bajando por por una vía y que tienes que cambiar tu trayecto y eso a la gente es lo que le incomoda porque dentro del municipio se dieron todas las facilidades para que las salidas y los accesos fueran los más cómodos posibles y que no significara un estropicio a tu vida diaria nosotros cerrábamos la vía a las 9 y cuarto para que los colegios para que las empresas pudieran salir para que cualquier persona que tuviera que trabajar fuera de Valsequillo pues saliera y no tuviera que echar por la vía alternativa y luego pues por la tarde se abría a las 7 es verdad que la gente que termina el mediodía de trabajar a las 3 a las 4 pues tenía que echar por San Roque pero en cualquier caso se dio todas las facilidades para que la gente no tuviera esos problemas y además se tuvo mantuvo abierta desde el viernes hasta el lunes que no que no se dejó cerrada todo el fin de semana o sea que yo creo que bueno que al final es un tema de también acostumbrarse ahora se estaba faltando por la noche la vía de Firga en Moya también se cerró por la noche en Tejeda han cerrado por la noche es decir yo creo que que al final no es que fuera Valsequillo solo porque resulta que es que no nos quejamos y cerraron la vía porque nosotros no nos quejamos un tema de Cabildo de esa área específica y en todos los municipios se está haciendo igual ¿qué espera del 2018 don Eduardo Deneis? bueno yo espero seguir trabajando con la misma ilusión mantener la ilusión que uno tiene para sacar los proyectos mantener ese trabajo que se hace con la ciudadanía directo donde ellos son copartícipes de todo lo que hacemos en el ayuntamiento porque sin duda sin los vecinos y sin los técnicos municipales sin los trabajadores Valsequillo no sería lo que es hoy en día y lo que espero es eso que todos mantengamos la ilusión la defensa de nuestro municipio como municipio puntero en muchas cosas y sobre todo que haya salud mucha salud porque sin eso no hacemos lo demás don Eduardo Deneis Cabrera que pase una felice fiesta y por supuesto en el 2018 volveremos en esta casa así es igualmente Paco y que vayas por Valsequillo y consumas en Valsequillo que es lo que nosotros queremos pues así será señor primer teniente alcalde del municipio de Valsequillo gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información y acercarlo a la actualidad del municipio de Valsequillo gracias a usted por la invitación nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política en las que aquí con todos ustedes Gracias por ver el video.